Voces se hablan en D cortado, a tono bajo, se murmuran en secreto, acariciadoras entre las velas. Suena la humores de los cuerpos, incógnitos olores, no entre lechos, entre las velas. Pasionales, escarceos, vibran entre velas, al calor de fogatas, galopares, noctambulos, y amados pecados, y amados traiciones, como si los cuerpos tuvieran amos, más allá de los nocturnos actores. Como si mansos fueran los incitados a danzas hormonales, como si los instintos primigenios desatados fueran dóciles. Los amantes de velas y fogatas, tocan las estrellas, ellas llegan a perderse, detalles de la escena, no resisten el magnetismo. De lo, lo prohibido en la luz, de la fogata, y la escena, del semioscuro, de la fogata, de la fogata, de la fogata, entre las velas.